Música Muy buenas a todos chicos y chicas que tal como estáis Creo que estáis bastante bien Vamos a comentar el capítulo número 8 de nuestro rey demonio Mamadísimo Que en el último capítulo después de Ver sufrir a Naokasan Que menos mal no le ha pasado nada Agradecido con el de arriba Perdón Pues nada Pues aquí se da cuenta nuestro rey demonio De que el amigo aquí Rey está siendo controlado Bueno tenía un collar de no sé qué Los nobles o algo así de ahí Luego descubrimos el resto de la madre Que empezó a contarnos no sé qué cosa De que Bueno que Para que siga viva Quieren conocer su mito Su leyenda Porque esas personas Se crean Nacen a partir de leyendas De mitos Con lo cual No lo saben Ni ella lo sabe tampoco Así que nada Empieza a crear un hechizo mágico Un hechizo Un contrato mágico Hace Este Anos En el cual conecta A la otra chica Que también es de su mismo estilo Que la madre Semifantasma Y nada Ahí pasa el tiempo Intenta hacer Pero no puede Al final Tiene un poco de energía Está Le cuenta a la madre De A Anos Lo que le pasa ¿Sabes? En plan lo que ¿Cómo se llama? Lo que ha sentido su hijo Que ha sentido felicidad De que ha tenido un amigo De que ha podido perder con él Y eso Que no le gusta ser fuerte Bueno y la sensei Que no me acuerdo Como se llamaba A la misma sensei Siempre se me olvida ¿Sabes? Pero bueno La sensei Ve que la madre Tiene la espada La madre Va con los sirvientes De Anos Con las sirvientes De Anos Con sus seguidoras A casa Van a casa Pero que pasa Que la sensei Dicen Tranquila Yo lo guardo Dicen No Yo lo guardaré Y la sensei Está en plan Mamadísima Porque ha visto Que su familia Su representante De su familia Ha sido reventada Por Anos Por un mestizo Guau No No puede ser Es que Y pues al final Estaban todas muertas Menos la madre La madre Se torce el tobillo Y todo Anos llega Y estaba con el contrato En ese momento Con la madre Y nada Anos se va Llega el rey Rey aparece con la otra Y dice que No lo quiera matar Pero le dice Que esto es todo Cosa de ella Y que nada Ha tenido que ver Anos Y en fin Anos a mí Entonces estaba Con lo de la sensei En plan pues La cura a todos Dice que Yo no quiero ser Un demonio Que sienta ira Y nada Pero Que sensei Relasaste mi vaso Colmaste la Sayame Cansaste Que hizo Le cura a todas Las revivió Y nada Anos va Directa a la sensei Bueno se van Los otros Anos va A la sensei Y le dice Bueno le clava La espada Le clava En todo el corazón Y se lo saca Rápido Me mareas En un instante A menos que Pidas perdón Le dice Perdón Perdón Bueno al principio Dice que no lo conoces Pero le saca la espada Porque se sangra Más rápido Le dice Perdón Perdón Mi señor Mi señor Demonio En fin No lo sentía De verdad Y que hace Pues la acaba matando Se muere La revive Pero la revive Y la mete Una maldición En la cual Será mestiza Para que entienda La vida Y tal Y no se que Y aparece desnuda Y ya no es pelirrosa Ahora es Castaño Con menos pecho Pero eso Por favor Me cargas Ahora Gracias Y nada Así la sensei Pues medio muere Revive En otra forma De vida Y Y ya está Una sensei No vale ¿Sabes? Ahora mismo la sensei Pues que entienda ¿Sabes? Que entienda Por burra En fin Capítulo número 6 Dos finales Solo somos tú Y yo ahora mismo Eh Dilheim Magix World Tournament Final Llega a su fin Llega la final Annes y Rey Chocan Ambas partes Tomaron una decisión Después de ser tomados Como reines Por Seila Y obligadas a vivir En una situación En la que no podía Darlo todo Y en el momento Del asentamiento Un enorme equipo mágico Aparece de repente En el escenario El paisaje que los rodea Está distorsionado Y arrojado En una dimensión diferente La escena detrás Del incidente Finalmente revela Su aparición ¿Quién será? Pues no lo sé Bueno, vemos aquí Feliz a Rey Quiero decir Rey Starling Pero no Vemos a Annes también feliz Obviamente Porque está combatiendo Al máximo La madre que tiene La tienen ahí Como que va a morir Y Annes otra vez Está en la Manda nuestra dimensión Y Annes otra vez Está en plan Pues Me apela a los poderes Yo soy el rey demonio Rompo espacio y tiempo Yo Totalmente Está mamadísimo Estamente lo juro Este rey demonio Está mamadísimo Y me llena de orgullo Siempre lo pongo en los comentarios Este rey demonio Me llena de orgullo Porque es que está mamadísimo Cura a las waifus Las protege Es que Lo vale todo ¿Sabes? Lo vale todo Este rey demonio Es que es un genio Cuida a las waifus Cuida a las seguidoras Cuida a la casa De rey en las waifus De rey en ta culos Es que Es que este rey demonio Por eso digo Me llena de orgullo Este rey demonio Es genial En fin Capítulo número 7 8 Perdón Práximamente Nuestro final Práximamente De rey De rey Y siempre lo digo Pero es que Me encanta la voz De este Saiyu Está bien ¿Sabes? Tiene voz de Valdad ¿Sabes? De que te es compasivo Pero cuando le cabres Lo suficiente Vamos Te revienta el culo Como un demonio Eso sí En fin Así que pues Nada más Yo aquí lo dejo Vale Hasta la próxima Adiós